Hola, bienvenidos a Applesfera.com. La Mac App Store está llena de pequeñas joyas y una de ellas es TimeBar. TimeBar es una pequeña aplicación que se instala en el menú de Finder que nos va a permitir establecer una cuenta atrás. Una vez que termina esta cuenta atrás, la aplicación nos generará un aviso con un mensaje que nosotros podremos establecer, así como la posibilidad de activar o no un sonido de los que ya el sistema incluye. Bien, vamos a ver por ejemplo cómo funcionaría. Nosotros vamos a establecer una alarma de 5 minutos. El color de la barra que cambiará e irá retrocediendo según el tiempo se va determinando lo dejaremos tal y como está en rojo y el mensaje será sacar la pizza del horno. Bien, ahora simplemente le damos a empezar y la cuenta atrás comenzará. Una vez que termine la cuenta atrás, la aplicación generará el sonido de alarma establecido y nos mostrará un mensaje con el texto que introducimos. Gracias. Gracias. Gracias.